Hola a todos y a todas, esta semana vamos a hablar de la importancia de las endorfinas. Conocidas como las hormonas del bienestar y placer, las endorfinas son unos neurotransmisores que pueden ser disparados por múltiples razones. Cuando nuestro cerebro es inundado por estas sustancias, nos llenamos de euforia, alegría y satisfacción. Las endorfinas son sustancias de nuestro cuerpo. Su nombre significa morfinas endógenas, neurotransmisores conocidos como las hormonas del placer, junto con la serotonina, la dopamina y la oxitocina. Las endorfinas poseen diferentes funciones y efectos. Se ha observado que se implican en la regulación del dolor físico, inhibiendo su respuesta, así también como del dolor emocional. Estar feliz aumenta la autoestima, fortalece nuestro sistema inmune, disminuye el estrés e incluso combate el envejecimiento, por lo que deberíamos hacer todo lo posible para incrementar los niveles de hormonas que nos traen felicidad. En el caso concreto de las endorfinas podemos hablar de varias actividades que contribuyen a su liberación, por ejemplo, practicar deporte, cuidar la alimentación, tener relaciones sexuales, dar y recibir cariño, meditar y hacer yoga, dormir bien, conectar con la naturaleza, ser agradecido, reír. Pon en práctica estas recomendaciones y empezarás a notar cambios positivos en tu vida.